Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feo y eso no me gusta, eso no me gusta Y sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Eso surge en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo existiendo a pedir perdón, lo único que importa es tener un corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feo y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feo y eso no me gusta, eso no me gusta Yo debo de ti, y te vamos, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tiene frío Y te trae un evento privado y exclusivo Al artista de la música urbana de República Dominicana